Argentina es nuevamente campeona de la Copa América. ¡Empezamos! ¡Buenos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a analizar el partido de ayer de la Copa América entre Argentina y Colombia. Partido el cual estuvimos reaccionando en directo. Bueno, un reaccionando que se hizo eterno a raíz del retraso del partido por los incidentes previos a esa final. Unos incidentes porque hubo gente que intentó entrar sin entrada. Se formaron avalanchas. Bueno, un episodio que realmente no gusta a nadie. Me recordó un poco a la final de la Champions entre Madrid y Liverpool cuando los aficionados de Liverpool se intentaban colar sin entrada. En este caso parecía que eran los colombianos más que los argentinos, aunque también se veía algún argentino por ahí. En fin, son episodios que no tienen nada que ver con el fútbol, que vienen de una mala organización de Estados Unidos que era la que organizaba la Copa América. Y cuidado, porque es la que organiza el Mundial de 2026. Así que esperemos que esto sirva para evitar que en el Mundial vuelva a ocurrir. Porque no es normal que esto ocurra. De verdad, si organizas bien las cosas, no pasa lo lamentable que vimos ayer. Es decir, había esta gente de Colombia colgándose por las ventilaciones del aire al estadio. Es decir, no tenía ningún tipo de sentido. Luego también las aficiones todas mezcladas en el campo con lo que puede ocurrir con eso, porque hay gente que no se toma bien las derrotas, etc. Menos mal que por suerte dentro del estadio no pasó nada, pero podía haberse liado también perfectamente. En fin, episodios que no tienen nada que ver con el fútbol, pero bueno, episodios que vivimos en directo porque estuvimos casi cuatro horas en directo a raíz de todo lo que pasó. Agradecer a toda la gente que entró al directo y demás. También darle la enhorabuena a Argentina por esta Copa América. Y mucho ánimo a la gente colombiana, que lo dije en el final del directo, pero no lo dije en el vídeo. Entonces, cabe recalcar ahora eso a todos mis seguidores argentinos. Enhorabuena. Y repito, mucho ánimo a los colombianos que habéis hecho una Copa América para quitarse el sombrero. De verdad os lo digo. O sea, tenéis que estar muy orgullosos de la selección que tenéis. Y ahora marcar el objetivo del Mundial e intentar hacer un buen papel, porque creo que tenéis selección para ello. Tenéis la selección muy buena y creo que tenéis que explotarla al máximo. Porque ayer, por desgracia, se acababa esa racha de 20... No se acuerdo cuántas... 20 y pico victorias seguidas. O sea, 20 y pico partidos sin perder o algo así. De verdad, absolutamente increíble. Derrotando a Uruguay en semis, que no era nada fácil. Y ayer poniéndole en bastante problemas a Argentina. Ya vamos a empezar analizando el partido, porque fue un partido muy, muy, muy reñido. Muy disputado. Se lo puede llevar cualquiera de los dos. Creo que por un pelín fue mejor Argentina. Pero muy poco. Es decir, las mejores ocasiones en la primera parte son de Colombia. Y en la segunda también. Aunque sí que es verdad que a partir del minuto 60 y pico, 70, Argentina se empieza a crecer. Y empieza a tener mejores acciones a raíz de la entrada de Nico González. Es decir, se lesiona Messi. Entra Nico González. Y el equipo cambia un montón. Es decir, Nico tiene como 4 o 5 acciones para definir el partido. Para marcar gol. Y no lo hace por muy poco. Hay una acción muy buena de Rodrigo de Paul que da un paso atrás. Y que Nico, en vez de tirar al palo más corto, la tira al medio y la acaba parando el portero colombiano. Pero la tuvo ahí muy clara Nico, entre otras muchas. Un partido que nos dejó la imagen esa de Messi llorando. Una imagen muy triste porque al fin y al cabo Messi se doblaba el tobillo en una acción en la primera parte. Podía salir a la segunda, pero en la segunda le daba otro pequeño tirón o algo así. Parecía un dolor muscular, pero luego se vio que no, que era por el tobillo. Tenía el tobillo así como un bote. Y se vio una imagen de Messi llorando. Una imagen que sorprendió a muchos porque, claro, hay gente que lo decía como que eran unas... Bueno, que lloraba porque no podía ayudar a sus compañeros. Otros porque sabían que podía ser su último partido en Argentina. Aunque en principio parece que va a llegar al Mundial. Dejadme en los comentarios los que estéis más informados y los que sabéis un poco más de esto. Creo que va a llegar al Mundial. Creo que va a llegar al Mundial. Pero sí que es verdad que sí o sí era su última Copa América. Eso sí que ya lo dijo. Pero bueno, lo dicho. Un partido que Messi no estuvo muy acertado. No ha hecho una Copa América al nivel de lo que teníamos esperado. Pero también es verdad que la edad de Messi... Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Aún así, no es que haya hecho una mala Copa América, ni mucho menos. Pero no ha estado al nivel al que nos suele tener acostumbrados, como es lógico, por el tema de la edad ya. Entonces, bueno, una imagen que nos dejaba Messi llorando en el banquillo por la lesión. No creo que sea por dolor. Simplemente yo creo que era por no poder ayudar a sus compañeros. Por ver la final muy reñida. Como he dicho antes, hay que alabar a Colombia el partido que hizo porque se lo puso muy complicado de Argentina. Y luego Argentina que luego en la segunda parte mejoró, como he dicho, a raíz de la entrada de Nicolás. De Nico González, perdón. Y, bueno, Nicolás. No se puede llamar Nicolás perfectamente. No hace falta llamarle por el diminutivo. Mejoró mucha raíz de eso. Y sobre todo luego en la prueba. En la prueba creo que fueron bastante mejores que Colombia. Tuvo Lautaro esa acción en la cual me parece la mayor parte de la jugada de Paredes y de los Celso. Es decir, lo que hace Paredes yendo al suelo ahí muy bien en el quite. Muy bien luego en el pase. Y de primeras los Celso lo encuentra a Lautaro para dejarlo solo mano a mano con el portero. Y define a la perfección. Juan, un Lautaro que oye, que viene a hacer un muy buen año. Sorprendía que no lo sacase en los 90 minutos. Me sorprendió mucho lo de Scaloni no sacar a Lautaro durante el partido. Porque Julián no estuvo acertado ayer. Pero mira, luego sale y te marca ese gol. Un Scaloni que ya sabéis todos que transformó a esta selección argentina. Una selección que venía de pasar unos momentos malos. Me acuerdo cuando Messi estuvo a punto de dejar la selección. Sobre todo a raíz de perder esa segunda final de Copa América contra Chile. Llegó Scaloni. Nadie confiaba en él. Muy poquita gente confiaba en él. Y mirad lo que ha conseguido. Triple campeón argentina. La triple corona como se suele decir. Dos Copa América seguidas. El Mundial entre medias. Y veremos a ver. Veremos a ver qué tal lo hace en el Mundial. Porque en el Mundial Messi ya será más mayor. Aunque tiene una selección muy buena. Di María ya no va a estar. Di María ya se acabó su partido. Bueno, por cierto, sigo llorando por el catarro. Lo digo porque ayer es reaccionando. Ya lo dije en el de España. En el de la Copa América no lo dije. Y había alguno que me decía. ¿Por qué lloras, Diego? Estoy resfriado y por eso se me pone a llorar el ojo de repente. Lo dicho a Di María que sí o sí ayer acababa su andadura en la selección argentina. Para mí, de hecho, fue el mejor del partido. Es decir, en la selección argentina para mí el mejor sin duda fue él. Hice un señor partidazo. Lo estuvo intentando y se carrileó todo el partido y la prórroga. O sea, tremendo lo de María. No sé por qué decide irse cuando creo que tiene buen nivel todavía para darle a esta selección. Y repito, veremos a ver qué tal la Argentina en ese Mundial 2016. Pero antes, antes de eso, mucha gente ya estaba hablando de esto en el directo y demás. Argentina se medirá a España en la gran final. Bueno, en la finalísima, la han bautizado así. Que será entre junio y julio de 2025. Un torneo que han hecho en el que, bueno, se enfrenta al mejor de la Eurocopa contra el mejor de la Copa América. Va a ser un partido tremendo seguro. Argentina-España. No sé cuándo va a ser porque es verdad que el año que viene, en 2025, también hay un mundialito de clubes. Dicen que sí va a ser en junio antes del Mundial. Otros dicen que julio después del Mundial ese de clubes. No lo sé. Es un título que se han inventado. Pero un título que, oye, siempre mola ganar. Y ahí será, yo creo, que una prueba de verdad de nivel para España también. Para ver el nivel al que está de cara al Mundial. Porque yo creo que junto a Argentina, España-Argentina, no sé si decir favoritas para el Mundial. Pero sí que han presentado su candidatura. Sobre todo España, que no la teníamos ahí entre las favoritas. Ha ganado la Eurocopa, ya la hemos analizado. Lo tenéis aquí arriba en un vídeo, en una tarjetita. El análisis del partido de España. Se ha mostrado muy bien en esta Eurocopa. Ha mostrado su candidatura al Mundial. Y Argentina, obviamente, es la actual campeona del mundo. Y 12 Copa América seguidas. Veremos hasta dónde llega esta Argentina de Scaloni. Veremos si el declive de Messi le pasa factura o no. Ayer, sin él, fue creo que cuando mejor jugaron. Obviamente no quiere decir nada. Simplemente, oye, casualidad o no. Pero fue cuando mejor jugó. Pero veremos a ver qué tal lo lleva la ausencia de Di María. El bajón de Messi, porque va a ser dentro de dos años el Mundial. Y dentro de dos años Messi yo creo que tendrá menos nivel que ahora, obviamente, por edad. Y veremos, ya digo, cómo evoluciona Enzo Fernández en el medio. Que, para mí, ayer no tuvo el día, realmente. Pero, sinceramente, a mí me encanta, ya lo sabéis. Y Julián Álvarez, sobre todo, me parece un delanterazo tremendo. Y al lado de Lautaro creo que puede hacer bastantes cosas ahí con la selección argentina. Repito, partido muy reñido. Partido muy disputado. También hubo polémica por dos posibles penaltis. Uno para Argentina. Bueno, perdón, tres penaltis. Uno para Argentina y dos para Colombia. A favor de Colombia y a favor de Argentina, me refiero. El de la mano esa, que no la he visto repetida en ningún sitio. Lo que sí he visto repetidos son los dos esos que le podían haber pitado a Argentina en contra. El primero, creo que llegan los dos más o menos a la vez. Quizá. Sí es cierto que el de Colombia acaba pisando el balón. Y el de Argentina acaba tocando el pie del delantero de Córdoba, creo que fue. A ver, por poder se puede pitar. Lo que pasa es que son penaltis que creo que el Barça lo tiene que entrar cuando es un error manifiesto. Un error manifiesto tampoco era. Entonces, creo que por eso no se pitó. El penalti podías haberlo pitado en directo, pero al no ser tan evidente, tan claro, no lo pita. Y luego, el último, en la jugada esa que viene por arriba, le da una patada en las partes del jugador colombiano. Recuerdo uno, por ejemplo, que le pitan al Barça contra el Celta en el último minuto en esta pasada liga por algo muy similar. También lo puede haber pitado, pero es que, repito, el Barça lo entra en acciones muy claras. No es un error grotesco no pitar penalti ahí porque no llevaba nada ese balón. No llevaba gol, no llevaba una acción peligrosa, no llevaba nada. Y es por eso por lo que creo que tampoco se pita. Entonces, bueno, hay polémica, pero creo que al fin y al cabo la justa ganadora fue Argentina. Que, repito, se hace con la triple corona, dos Copa Américas y un Mundial. Veremos a ver hasta dónde llega el techo de esta Argentina de Scaloni. Y, repito, ya para acabar, enhorabuena a todos los argentinos y mucho ánimo a los colombianos que tenéis que estar muy orgullosos de la selección que tenéis. Sin más, chicos, dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado, un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comenta qué os ha parecido. Activa la camarita porque sabéis si YouTube queda que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!